En este video los llevo a dar un paseo gastronómico por la comida hondureña Y nos enfocaremos principalmente en la comida callejera Me refiero a aquellos platillos típicos de nuestro país que fácilmente los puedes encontrar en las calles He grabado este video en dos ciudades, en San Pedro Sula y en el Progreso Lloro Y en esta oportunidad me acompaña Kevin Mendoza Un youtuber sanpedrano que me trajo a probar unos de los mejores pollos con tajadas de la capital industrial Así es amigos, efectivamente en esta hermosa tarde me encuentro aquí en la bella, en la hermosa capital industrial de Honduras Nada más y nada menos que San Pedro Sula Y como leyeron en el título, en este video vamos a probar comida callejera catracha Y es que revisando los videos de mi canal me di cuenta que no tengo ningún video de comida callejera catracha Obviamente en muchos videos he probado comida hondureña pero no tengo un video específico Así que yo dije, no es posible, vamos a grabar un video sobre comida callejera Y pues vamos a grabar aquí en San Pedro Sula y también en la ciudad del Progreso Y en esta oportunidad vean que no me encuentro solo, me encuentro nada más y nada menos que con Kevin Mendoza ¿Cómo estás Kevin? Todo bien, todo bien, gracias, gracias, ¿cómo están todos por ahí? Hoy vamos a grabar un video muy interesante con Joel Kevin es sanpedrano y Kevin me dijo, te voy a llevar a un lugar donde venden unos pollos chucos muy buenos ¿Dónde me trajiste? Mira, San Pedro Sula se caracteriza por eso, por la comida catracha, callejera, comida de buen sazón La verdad, que es muy difícil elegir qué lugar es bueno, qué lugar es malo Porque para mí todos son buenos y ustedes saben que soy sanpedrano Y hoy lo traje Joel a un lugar que viene creciendo aquí en la zona norte Que se llama Pollo Indio Catracho, que queda aquí en San Pedro Sula Estamos exactamente en el local principal que está en la 8 avenida entre las 8 y 9 calles Entonces vamos a probar el sazón de aquí de este pollo Me decía Kevin que este pollo empezaron en la calle y han ido creciendo poco a poco Como la mayoría de emprendedores, empezaron desde abajo y yo he visto la historia Aquí antes era como una casetilla, ahora ya tiene su negocio bien bonito y se están expandiendo en la zona Entonces vamos Vamos, entremos a probar Mira gente, tenemos ya aquí el pollo en nuestras manos Tremendo pollo, 99 lempiras, 4 dólares aproximadamente Como presentación se ve increíble, debo de reconocer esto en primer lugar Pero ahora tenemos que probarlo porque de nada sirve tremenda presentación si el sabor no es tan bueno Ok, vamos a ver, vamos a probar esta deliciosura Vamos a empezar con las tajaditas, son tajadas de guineo verde o de mínimo como le llaman en algunos lugares Buenísima El pollo con tajadas o pollo chupo como también se le llama popularmente Se acompaña con repollo También está bueno Y en algunos lugares le ponen como chimol En este caso es como un encurtido de cebolla con pepino Y pues ahora vamos a probar esta tremenda pieza de pollo A ver si es verdad, como dijo Kevin, que tenía buen sazón esto Wow Kevin, tiene razón hermano, buenísimo Si usted está viendo el video y no es de Honduras Cuando venga a Honduras, el pollo chupo o el pollo con tajadas se come con los dedos Entonces es normal que ustedes vean a la gente que haga esto Aquí le ponen un tenedor por si ustedes no quieren Pero normalmente se come con los dedos Así que tienen que lavarse bien las manos antes de degustarlo Está sabroso, está buenísimo la verdad Muy buena recomendación para empezar este video Bueno amigos, nos hemos movilizado aquí para la ciudad del Progreso y Oro La Perla de Lulúa para continuar este video Y estamos justo en esta calle Que como pueden ver a mis espaldas hay algunos puestos callejeros Algunas galeras Donde ahorita pues están media vacía Porque el movimiento neto en esta calle es en la noche En la noche todos estos puestos están repletos de gente porque venden cenas Pero hemos venido aquí a las 7 de la mañana porque vamos a desayunar Y justo detrás de mí venden unas de las mejores baleadas que he probado por lo menos en mi ciudad Por cierto, no les enseñé en el clip anterior mi camisa que me compré específicamente para este video Vean, tengo aquí un tamalito, una baleada y un elote Justo ahorita vamos a ir a probar las baleadas que se pueden comer de desayuno y de cena Bueno, tengo ya aquí en mis manos mi baleada Me he pedido solo una Como pueden ver son tortillas de harina de trigo asadas al comal Y solamente adentro se le ponen frijoles y queso Son las baleadas más sencillas como quien dice las principales Luego ustedes adentro le pueden poner lo que quieran Le pueden poner aguacate, huevo, mantequilla, carne E inclusive hay ciudades de Honduras hasta donde le ponen plátano maduro dentro Pero a mí me gusta así la clásica Yo lo más que le pongo es aguacate Sé que va a estar muy buena porque son mis favoritas como le digo Vean, está deliciosa, muy buena Y en esta oportunidad lo estoy acompañando con un jugo de naranja Que también es algo típico En muchos puestos de baleadas siempre te lo acompañan con un jugo de naranja Tu desayuno Y este es un consejo para las personas que están viendo este video Que no son hondureñas y que están pensando en venir a Honduras Si quieren comer baleadas yo les recomiendo que las coman en las ciudades que están en la costa Porque en el centro y sur del país el sazón de la baleada es diferente Y las mejores baleadas están aquí en la costa En los departamentos de Lloro, Cortés, Atlántida Tienen las mejores baleadas de todo el país Ahora mismo nos hemos movilizado aquí para el parque Las Mercedes Así se llama un parque aquí en mi ciudad Y aquí en las orillas del parque hay un lugar que le llaman El Palmoteo Le llaman El Palmoteo porque cuando hacen baleadas suena así Que la están palmeando Y hemos venido aquí a probar un desayuno típico hondureño Como pueden ver hay unas carpas donde las personas vienen a desayunar Bueno, antes del desayuno nos pedimos aquí una macheteada Esto es una macheteada o una frita Tal vez ya se dieron cuenta que los nombres de nuestra comida son un poco agresivos Tenemos baleadas, también tenemos macheteadas Así que cuando escuchan baleadas y macheteadas no se asusten porque se refieren a esto La macheteada es prácticamente como una tortilla de harina Pero en vez de asada te la fríen y te la hacen unas rayitas en medio Y le ponen un poco de azúcar creo porque es un poco dulce Y normalmente las macheteadas se comen con osmil El osmil es avena con leche y es caliente Wow, que rico está este Le ponen un poco de canela También hay personas que se lo comen como pan con café Meten la macheteada así dentro de los mil Y luego pegan la morrida Muy bueno Vean que ya nos llegó el desayuno Pero honestamente ya estoy un poco lleno Así que mi camarógrafo me va a hacer el relevo Y él se lo va a comer Vamos a ver cómo está Aquí tenemos los frijoles Aquí pueden ver los frijoles fritos Aquí tenemos el cerdo Los huevos que pueden pedirlo con chorizo Con mortadela Con lo que ustedes quieran También tenemos la mantequilla El queso Y el aguacate Y aquí tenemos unas dos tortillas de harina Entonces vamos a degustar este plato Nosotros lo comemos así Aquí en progreso lo comemos así Como que fuera la cuchara La tortilla Podemos agarrar de lo que sea Aquí también miren el bocadito aquí Entonces vamos a gustarlo Muy bueno Muy bueno Todo frito Ok gente Ha llegado la hora del almuerzo Hemos vuelto aquí al parque La Mercedes Pero en esta oportunidad Estamos en el otro lado del parque Donde todos los fines de semana Se ponen estas personas En estas carpas A vender comida típica de Honduras Así que vamos a probar por lo menos Unos tres o cuatro platillos Acá venden muchísimos platillos y bebidas Pero vamos a probar unos tres o cuatro Que para mí Son como los más típicos que hay Ok lo primero que vamos a buscar Es una yuca con chicharrón Guanábana, naranja, fresa y limonada Bueno vamos a probar aquí El primer platillo que nos acabamos de comprar Yuca con chicharrón Como pueden ver Tiene pedazos de chicharrón También tiene aquí Pata de cerdo Y lo demás es yuca maría También se le pone repollo Y mucha cebolla En lo personal No soy muy fan de la cebolla Pero el plato va así con cebolla Y aquí en mi mano Tengo una horchata Es de las mejores horchatas Que he probado en el mundo Es una horchata de morro No es de arroz Es de morro Ok vamos a probar primero La yuca Es delicia gente No sé cuánto de ustedes Le gusta la pata Pero esto es mejor con pata La pata le da un toque especial Porque todo el caldito de la pata Le da un sabor único la verdad Y pues esta es el chicharrón Que básicamente Esto es como el pellejo del cerdo Y te lo frían Primer plato muy bueno Yuca con chicharrón Segundo plato que vamos a probar Y les voy a mostrar aquí De almuerzo Es la carne asada Como pueden ver Nos dan aquí Este sabroso pincho De carne de res Asada en un ganafre Te lo acompañan con arroz Con frijoles Con queso fresco Muy fresco Y también con este chimol Y repollito abajo Y acá abajo está un encurtido De zanahoria Con cebolla Y dos tortillas Vamos a probar Lo primero pues La carne A ver como está Este delicioso pincho Uy que buenísimo Está muy suave Muy bueno gente Ustedes lo pueden acompañar aquí Con chimol Chimol con repollo También está muy bueno Tiene pepino, tomate Y este plato Lo estoy acompañando Con un jugo de guanábana No sé en otros países Que nombre le dicen a la guanábana Pero les voy a dejar una foto De lo que es una guanábana Por si no saben Son muy buenos Este en especial Está muy bueno Vamos a probar los frijoles Y el queso también Quesito Muy bueno Queso, queso fresco Wow Que rico están los frijoles Bueno Déjenme disfrutar De esa sabrosura Aprovecho para ustedes Si están comiendo Siguiente platillo Que les voy a mostrar Es una sopa Aquí en Honduras Comemos mucha sopa En este puesto Que están viendo a mis espaldas Venden tres tipos de sopa Sopa de mondongo Que es la que me he comprado El mondongo es El estómago de la vaca Son estos cuberitos Que están viendo aquí Esto precisamente Es el mondongo Que a mí me encanta También tienen sopa de jaiba Y ahorita como estamos cerca De Semana Santa Están vendiendo Sopa de torta De pescado seco Que es una sopa De la temporada Vamos a probar Esta sopa Huele muy bien Debo de confesarlo Está caliente Wow No, no Está deliciosa gente De mis comidas favoritas Son las sopas A mí me encantan Todas las sopas Esta en especial Te la acompañan con verduras Por acá tenemos guineo verde Y creo que abajo hay yuca Sí También le ponen yuca La sopa Se toma con paciencia Salsa, chile Sí Un poquito acá Bueno El siguiente platillo Que les voy a mostrar Es un delicioso tamal Aquí en Honduras Comemos mucho derivado Del elote Entonces el tamal Es derivado Del maíz O del choclo Como le llaman En algunos lugares Y esto es una masa De maíz Lo envuelven En hoja de plátano Y este específicamente Adentro tiene papa Y pollo También hay de frijoles Hay de cerdo Y lo vamos a probar Wow, está bueno Tiene buen sazón Aquí dependiendo De la ciudad de Honduras Se puede comer diferente Aquí en mi ciudad Por lo menos Se come con salsa de tomate Y con chile Aunque hay ciudades Donde se lo comen Con limón Con encurtido Como en Tegucigalpa Por ejemplo Muy buenos los tamales Y bueno familia El último platillo Típico de mi hermoso País de Honduras Que les muestro En este video Es nada más y nada menos Que los pastelitos Los pastelitos Son así como están viendo En las imágenes Los hacen Con harina De maíz Como le digo Comemos mucho de maíz Adentro lleva carne molida Este Y también lleva arroz Y te lo preparan así Con repollo morado Y te le ponen encima Una salsita muy buena Con zanahoria Vamos a probarlo Se ve bien bueno Que rico Llevan queso Se me lo he olvidado Esto los acaban de hacer Están muy calientes Pero están deliciosos Y la orden Trae tres pastelitos Calientito Pero muy bueno Y bueno amigos Vean que terminamos este video Tomando una deliciosa limonada Está muy refrescante Hace mucha calor aquí en mi ciudad Estamos aquí en el parque El parque que les había mencionado Vean esta letra Están preciosas Yo en verdad espero que este video Les haya gustado Si es así Recuerden dejarle un buen like Que es absolutamente gratis Y pueden suscribirse a este canal Si aún no lo han hecho Sin nada más que agregar Lo vamos a ver en unos cuantos días Con otro tremendo videazo Seguramente de estas hermosas tierras Catracha Hasta entonces Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!